Muy buenas a todos. En el día de hoy os comparto una lasaña muy diferente y riquísima. Va a ser de calabacines junto con cereales. He escogido como cereal el arroz integral y el bulgur. Lo que más sorprende de esta receta es su sencillez, lo natural y lo agradable que es en la boca. Queda una comida muy sabrosa. Estoy convencida que cuando la pruebes una vez, la tendrás como receta favorita. ¿Queréis saber cómo la preparo? Venga, comenzamos. Comenzaremos la receta preparando las verduritas. Aquí tengo un kilo de calabacines que en primer lugar los vamos a rallar. El calabacín rallado lo vamos a colocar en un colador. Le agregamos sal. Mezclamos. Y dejaremos que drene su líquido durante 15 minutos. Así obtendremos una lasaña seca, sin ser demasiado acuosa, porque los calabacines contienen mucha cantidad de agua. Vamos a seguir preparando el resto de verduritas. Necesitamos una cebolla grande o dos pequeñas y lo mismo. Una zanahoria grande o dos pequeñas. Estas verduritas las voy a pochar en una olla con un chorroncito de aceite de oliva. Las cebollas las voy a picar a mano o a cuchillo. Y las zanahorias las voy también a rallar. ¿Vale? Pocharemos un poco, mientras tanto iremos rallando las zanahorias. Agregamos sal para las zanahorias. Y esta verdurita hay que dejarla pochar muy bien. A fuego lento. Vamos a necesitar 200 gramos de arroz pesado en seco. Todos los arroces contienen gran cantidad de arsénico. Y una manera de eliminar gran parte de esta sustancia es poniendo el arroz toda una noche en remojo. Al día siguiente le tenemos que quitar este agua de remojo y escurrir muy bien el arroz debajo del grifo. Y ya tendríamos listo el arroz para ser cocinado. Cuando tengamos las verduritas así de pochaditas y tiernas, es el momento de añadir el arroz. Mareamos un poco para que vaya cogiendo el sabor de las verduras. Estoy utilizando arroz integral. Entonces necesito más cantidad de agua para su cocción. Unos 600 mililitros. Si estuvieras utilizando arroz blanco sería solamente el doble. 400 mililitros. Y por supuesto el agua tiene que estar bien caliente. Volvemos a añadir sal. Y pimienta negra. Y desde que comience a hervir, contaremos 20 minutos. Pondremos su tapadera. Y bajamos la intensidad del fuego para que se cocine lentamente. De bastante vamos a ir picando un manojito de perejil fresco, puesto que lo vamos a necesitar más adelante. Añaremos queso, puede ser de origen animal o vegetal, como tú prefieras. Eso sí, necesitaremos unos 150 gramos. Pasado el tiempo. Agregamos 100 gramos de bulgur. Junto con 250 mililitros de agua caliente. Un poquitín más de sal. Y dejaremos cocer, desde que rompa a hervir, 7 minutos. Después de los 7 minutos, añadimos el perejil fresco picado. Tapamos y dejamos cocinar otros 7 minutos. A continuación, apagamos el fuego y dejaremos reposar la comida durante 5 minutos. En ese tiempo, terminará de absorber el líquido restante. Tenemos el relleno listo, pero es muy importante probarlo por si hace falta añadirle sal o pimienta negra. ¿Veis? Ha quedado muy sabroso y delicioso. En una fuente resistente al horno, vamos a añadir un pelín de aceite de oliva. Extendemos con una brocha de cocina. Por las paredes también. En el fondo del recipiente colocaremos la mitad del relleno. Más o menos. Extendemos. Encima colocaremos el calabacín bien escurrido. Mirad todo el agua que ha soltado en este tiempo. Y tenemos que ir apretando con las manos. Extendemos el calabacín por toda la superficie. Y por encima, la mitad del queso rallado. Continuamos con la última capa de cereales, calabacín y queso. La última capa de queso. Hornearemos a 180 grados calor arriba y abajo durante 30 minutos con el horno previamente calentado a la misma temperatura. Así es como nos ha quedado. Y si queréis que el queso se dore, tenéis que darle al horno función gratinado durante 5 minutos. Y antes de cortarlo, lo dejaremos reposar 5 minutillos. Aquí os lo muestro mejor a la luz las diferentes capas. Y os puedo asegurar que es un plato muy rico y sabroso. La clave de esta receta para que nos haga perfecta es en quitarle bien todos los jugos a los calabacines. Así nos saldrá una lasaña bien compacta, pero jugosísima y muy sabrosa. Si la hacéis, espero vuestros comentarios. Espero que os haya gustado la receta. Adiós.